Estás desorientado y no sabes un petróleo que tomar para seguir, y en ese desencuentro con la muerte, que en tus almas, y no puedes, la naranja que salvarte te pico, y el hombre que asustaste te hizo mal, y darle lo mal. Y todo el cantaba gritando, y son Dios, la mano fraterna de Dios, de Dios, que desencuentro, y si hasta Dios está dejado, y salgarás por dentro, todo es pueblo, todo es vida. En un corso encontrado en un grupito, y se renreó a Jesús, no te he querido a tu hermano, se dejó el madera cruz. Quisiste con ternura, y el amor, se devoló de atrás, hasta el niño. Se rieron de tu abrazo, y a ti no más, te hundieron por rincón, por rincón. Amargo de ese encuentro, porque ves, que es al revés, que viste tan tarde sin enamorar, que es al revés, que es al revés, que es al revés, que es al revés. Por eso, en un total fracaso de vivir, y el tiro de final te va a salir. Y por eso va a darme la casa de mi hija, y diré, y no es mi hija, no estemos aquí.